Son las 7 de la mañana, 20 minutos. La salud en la señal de la mañana. Ayer en nuestro consejo de redacción estuvimos hablando de un tema que es el que vamos a presentar enseguida que, hombre, tiene un enorme impacto en la sociedad colombiana, en muchas partes del mundo, en la sociedad colombiana también. Y es el tema que quiere poner en discusión la sociedad médica que se ocupa de la atención del acné. Especialmente lo está haciendo el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, que está llamando la atención porque aumenta la cifra de personas que sufren acné y se suicidan en Colombia por esta razón, por una baja autoestima, por el rechazo social, por la estigmatización que puede haber sobre las personas que sufren acné, especialmente adolescentes. Y por eso, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta lanza una campaña con la que se espera prevenir el bullying o matoneo que se presenta en los colegios, pero también en los barrios, hacia las personas que padecen el acné y de lesiones en la piel. Imagínense ustedes que, por ejemplo, este solo dato muestra la importancia del impacto social del tema. 70.000 consultas tuvo el Centro Dermatológico Federico Lleras durante el año 2016. 7.000 correspondieron a acné y más de 3.700 a dermatitis. Por eso, vamos a conversar a esta hora con Claudia Marcela Rojas Daza, directora del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Doctora Rojas, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo a la audiencia. Como ustedes nos están convocando a los ciudadanos de este país a tomar en serio la situación emocional, el estado emocional de las personas afectadas físicamente por el acné, me parece chévere que usted nos pueda dar pistas sobre cuál es el tipo de afectaciones que un joven, por ejemplo, adolescente, hombre o mujer, sufre con esta enfermedad, experimenta con esta enfermedad. Bueno, empecemos por señalar que el acné es una enfermedad inflamatoria crónica que no es contagiosa, pero que se presenta con mayor frecuencia en adolescentes. Más o menos entre un 80 y 90% de los adolescentes sufren de esta enfermedad. Sin embargo, el acné puede persistir después de los 21 años y se sabe que el 12% de las mujeres mayores de 25 años aún sufren de acné facial. Tiene la misma frecuencia o la misma prevalencia en hombres y mujeres, pero en mujeres se hace mucho más larga la enfermedad y en hombres se hace más severa. Nuestra institución, pues, por ser un centro especializado en dermatología, el Instituto Nacional de Dermatología, el año anterior de 77.000 consultas, evidenciamos que la primera causa de consulta nuestra es acné, con 7.130 consultas, es decir, que el 10% de las consultas fueron por causa del acné. Es muy importante tener en cuenta que, pues, teniendo en cuenta que la población entre 11 y 30 años es la que más sufre algún grado de acné, aquí se presentan unos problemas de autoestima, de inestabilidad emocional y de retraimiento, porque, pues, los jóvenes y adolescentes son los que más sufren esta enfermedad y las zonas más frecuentes en donde esta enfermedad se presenta es en la cara, es en el cuello, es en la espalda. Si nosotros hacemos un llamado hoy es muy importante que los padres y los adolescentes nos escuchen porque es importante que el acné sea leve, moderado o severo, sea tratado, pues, por especialistas. Fíjate que dentro de la revisión de las estadísticas que se ha hecho hacia el 2001, porque hay pocos estudios realmente de acné, se evidenció que hubo 535.000 consultas en Colombia por este problema, por acné, con un subregistro muy grande, porque no todos los jóvenes actúen al médico especialista. Está estimado que más o menos el 10% de los jóvenes actúen al especialista. Y aquí hemos detectado casos en donde los pacientes llegan incluso con lesiones, quieren autoagredirse y, pues, incluso atentan con su vida, pues, precisamente por todos los problemas que se generan a raíz de la enfermedad en la población joven, en los colegios, y, pues, lleva a bullying. Y como la cara es la carta de presentación, ¿cierto?, de nosotros ante la sociedad, pues, es complicado cuando un adolescente sufre esta enfermedad, no la asimila tan fácilmente. Y hay muchas causas por las cuales se produce el acné. Claro, doctora Marcela. Pero a ciencia cierta, precisamente, ¿cuáles son esas causas? Porque son muchas las teorías que se manejan. Se habla de las grasas, se habla del tema hormonal. ¿Qué es lo que realmente genera el acné y, particularmente, en jóvenes adolescentes? Bueno, entonces, hay diferentes causas, ¿cierto? Como te decía, pues, ahí es una actividad inflamatoria in situ que se produce en el sitio por liberación de mediadores inflamatorios en la piel. O sea, recordemos que los adolescentes, pues, tienen una, tienen una hipersecreción de hormonas. En la adolescencia hay una hipersecreción de hormonas. Y esto genera que se presenten, pues, estas lesiones. Esa es la primera causa, pero, pues, también hay trastornos en la queretinización. ¿Qué significa eso? Que hay una diferencia en el epitelio, en el folículo, que es que se atrofia esa derrante. Entonces, eso hace que se forme esta hipersecreción. Y tal vez la más frecuente es la hipersecreción sebácea. En los pacientes que tienen acné, pues, se ha observado un aumento en la producción del sebo y alteración de las concentraciones de los lípidos. Entonces, esto hace que el ácido graso, pues, tiene unos efectos en donde se disminuye el metabolismo del oxígeno y también, pues, empieza esta enfermedad inflamatoria. Hay una bacteria que se llama el tropinobacterium acné, que es la bacteria que afecta la piel, produciendo, aumentando la producción, o que reside o que se infesta, principalmente en las áreas donde la piel es rica en glándulas sebáceas, como el cuero cabelludo y la cara. Y, adicionalmente, el componente genético también se ha demostrado que tiene un valor importante en esta enfermedad. Doctora, ¿pero se puede prevenir el acné? Porque usted dijo al principio de esta entrevista que el 80% de los adolescentes puede sufrir de esta enfermedad. Sí, es cierto. Bueno, entonces, el acné, como te dije, es cierto, entre el 80 y el 90% de los jóvenes sufren de esta enfermedad, pero el acné se clasifica en leve, moderado y severo. Es decir, a pesar de que el 80 y el 90% de los jóvenes, el severo puede ir más o menos entre un 10 y un 30% de los jóvenes sufren el acné severo. Entonces, sí se puede prevenir con algunas medidas importantes. ¿Cuáles? La alimentación es una de ellas. Sí, la alimentación, el ejercicio es una de ellas. Pero cuando ya son por factores como estrés, como por hiperfudoración o por herencia, pues ahí lo importante también es siempre acudir al médico especialista para que tenga una consulta lo más temprano posible y se pueda detener lo más rápido posible la enfermedad. Doctora, para una persona que tenga acné por causas hormonales como ocurre con los adolescentes, ¿el tratamiento sí es efectivo? Sí, siempre el tratamiento es efectivo, siempre y cuando lo maneja un especialista. ¿Por qué? Es importante hacer la notación de que la mayoría, lamentablemente, pues la mayoría de los médicos generales no tiene la posibilidad de rotar por dermatología. Entonces, cuando estas enfermedades están frecuentes, pues es mejor que siempre el paciente acude al especialista. De eso depende el éxito también del tratamiento, porque todos los pacientes son diferentes y de acuerdo al tipo AIME el tratamiento se debe orientar. Doctora, ayer cuando estábamos en el consejo de redacción fue inevitable acordarnos de nuestras épocas de colegio y ustedes están lanzando esta campaña como una contribución a evitar el matoneo, el bullying a los jóvenes, sobre todo adolescentes y especialmente a los varones. Yo siento que hay una discriminación especial con este tema. Y ayer comentábamos que en nuestras épocas adolescentes era terrible porque esto tenía incluso un bullying, un matoneo de tipo moral, porque existe la creencia popular, y esto es muy importante que lo oigan los padres, que lo oigan los maestros, los psicólogos de los colegios, hay una creencia de que un joven que tiene acné posiblemente es un joven que vive masturbándose día y noche. Incluso se hacían en la época de colegio unas afirmaciones terribles y más o menos uno podía llevar la cuenta de cuántas veces se había masturbado a un joven dependiendo el número de granos de acné que tenía en su rostro. Eso a mí me parece de una brutalidad, de una afectación emocional muy fuerte para un joven por la sanción moral que en mis épocas, le estoy hablando, yo tengo 62 años, significaba, digamos, la sanción moral de la masturbación. Es cierto. Pues mira, lo que nosotros hemos evidenciado y lo que los estudios dicen es que, como te decía aquí, fueron más de 7.000 consultas el año anterior. Y pues de esas consultas, más o menos lo que está documentado es que más del 60% de esos jóvenes sufren de depresión precisamente por lo que tú acabas de decir, por el bullying, por el matoneo, sufren algún tipo de trastorno depresivo. Incluso se ha encontrado que muchos de ellos han intentado suicidarse. O sea, se encuentran estos pacientes al examinarlo con lesiones y se autoinfrigen. O sea, se ve que tienen lesiones en el antebrazo porque han intentado, es tan fuerte la presión social que estos jóvenes han intentado llegar hasta el intento de suicidio. Ha sido su voluntad. Entonces, pues es importante que escuchemos a los adolescentes que le pongamos cuidado a este problema porque lo que nos están reflejando acá, las cifras, a nosotros como Instituto Nacional de Dermatología, que además llevamos 82 años cuidando la piel de los colombianos, pues las estadísticas han ido aumentando y lo que evidenciamos es que, pues aquí, solo aquí en la institución, pues se presentaron el año anterior 7.000 consultas, eso es muchísimo, pues acerca de este tema, es muchísimo, ¿por qué? Porque como te decía, pues hay un subregistro y no tenemos acá la posibilidad de tener todas las consultas porque lo que pasa es que hay muchos jóvenes que no acuden, o los papás no le dan tanta relevancia al tema, pero para un adolescente sí es muy importante. Entonces, nuestra campaña como institución rectora del orden nacional adscrita al Ministerio de Salud y que debe estar en pro, ¿cierto?, que debe hacer promoción y prevención, es que tengamos mucho cuidado con los adolescentes, que les pongamos cuidado a ese problema del acné, que lo remitamos, si es posible al especialista para que el manejo sea adecuado, y si el acné se maneja de una manera adecuada, pues realmente las implicaciones son mínimas y las secuelas son mínimas, porque aquí vamos a ver que hemos visto que los pacientes tienen gran resolutividad, mejoran muy rápido si se les hace un tratamiento adecuado y atiendo. ¿Y el sistema de salud a través de la CPS tiene algún cubrimiento especial para esto? Porque puede, en algunos casos me imagino, surgir la necesidad de algún medicamento que pueda ser muy costoso. Sí, pues lamentablemente ese es el problema. Mira, el problema es que el sistema de salud, primero la cita con el dermatólogo es bien lejana, segundo, normalmente estos problemas son abordados en inicios por el médico general, y el médico general no tiene todas las herramientas para manejar, por ejemplo, un agnese severo debe ser manejado por el dermatólogo, y los medicamentos normalmente son no post, entonces debe asumirlos el paciente de su propio pecunio. Nosotros como somos una empresa social del Estado, pues realmente ofrecemos acá nuestro valor social, entonces nuestra oportunidad está aquí, mientras en las CPS es de más de tres meses, a veces hasta de seis meses para acceder a una cita en dermatología, pues aquí la tenemos en menos de una semana, y realmente el costo es sumamente bajo para que los pacientes precisamente puedan acceder y podamos hacer esta labor social, igual que los medicamentos. Pero pues si hay trabas en el sistema, es complicado este manejo porque, primero, no hay suficiente oferta de dermatólogos, entonces no es fácil conseguir un asistente de escatología. Aquí concentramos, pues, muchos dermatólogos, aproximadamente tenemos la facilidad de ofertar, pues la consulta a muy poco tiempo, pero sí, el sistema realmente se vuelve complicado el manejo para los de los pacientes, pero es importante que accedan al especialista, es muy importante. Pues muchísimas gracias, doctora Claudia Marcela Rojas Daza, directora del Centro Dematológico Federico Lleras Acosta. Doy fe, porque he sido usuario que es un excelente, no, en serio lo digo, es un excelente centro de atención, el trato que le dan a uno como paciente es maravilloso, los tiempos se acordan y se acortan mucho, como usted lo acaba de señalar, y las tarifas son relativamente cómodas. Claro, hay muchas personas para las cuales una consulta de 80 mil pesos puede significar muchísimo dinero, pero ustedes tienen un excelente servicio, la felicitamos a usted y a su equipo por esta iniciativa para contribuir a combatir el bullying, el matoneo a quienes sufren, el acné, especialmente la población adolescente en todo el país, y cuente con nuestro apoyo cada vez que usted necesite convocarnos a trabajar para garantizar la seguridad y la salud emocional y la salud física también de nuestros adolescentes. Doctora Daza, muchas gracias, que tenga buen día. A ustedes, muchas gracias y buen día. Carlos Valdés, director de Medicina Legal sobre el Abuso y Asesinato de una Niña de Tres Años en Tolima. Tenga en cuenta muchos de los valores que en este momento se tienen necesidad de restablecer. Cuidado, vuelvo e insisto. Gracias. 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 Gracias.